Gracias por ver el video. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Comencemos pidiendo misericordia de nuestro Dios. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy tenemos un gran santo. Hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, sacerdote y fundador de los jesuitas. Oremos. Dios nuestro que suscitaste en tu iglesia, San Ignacio de Loyola, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los ciclos de los siglos. La intención de la misa es ofrecida por el descanso eterno de José Luz Corona, apellido de la familia que está aquí presente. ¿Podemos sentar para escuchar la lectura? Lectura del libro del profeta Jeremías Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordia en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la montaña me alegraré, por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Tesoro escondido, perla valiosa. Hoy celebramos la memoria del gran santo San Ignacio de la Iola, de la cual estoy yo muy agradecido. Gran parte de mi formación espiritual ha sido de la espiritualidad jesuita, espiritualidad ignaciana. El certificado que saqué de director espiritual es basado en la espiritualidad de San Ignacio. Sé que diferentes grupos, el grupo de Juan 23, de MDS, de Cursillo, pues todos funcionan con el retiro, un retiro de fin de semana y después del retiro de semana el seguimiento, es el estilo, el prototipo de los movimientos apostólicos, un retiro y el cuarto día o el encuentro semanal. Y pues usualmente la persona que tiene un retiro así tiene una experiencia muy bonita, muy poderosa, un encuentro con Cristo, una conversión, una sanación y de ello el cambio en su vida y una manera diferente de vivir. Entonces, imagínense un retiro, lo que pueda ser de tres días, tener un cambio en una persona, imagínense un retiro de 33 días. Y no solamente un retiro de 33 días, sino el retiro es en silencio, en silencio por 33 días. Es uno de los grandes tesoros que nos dejó San Ignacio de la Iola, conocido como los ejercicios espirituales, porque en verdad son unos ejercicios. Ahí sí que se trabaja, se hace, se levanta grandes pesas a nivel espiritual. Tuve la dicha de hacer los ejercicios ignacianos. Usualmente uno tiene que prepararse poco a poco en el seminario, pues comenzamos con retiros, tres días de silencio, cinco días de silencio, cada año lo iban aumentando, ya era la costumbre por cuatro o cinco años ya llevaba haciendo los retiros de siete días de silencio. Y se presentó la oportunidad de poder hacer los ejercicios ignacianos. Yo estaba recién ordenado diácono cuando hice los ejercicios ignacianos. Y el concepto es, para cada hora hay de tres a cinco horas santas que se hacen. De tres a cinco, no entre las tres de la tarde y las cinco de la tarde, sino que una, dos, tres, tres o cuatro o cinco horas santas que se hacen al día. Y entonces está ya programado, tienen uno, es como, son ejercicios que se dan. El director espiritual sigue un manual que dice, ok, en la primera semana, el primer día, te toca meditar sobre esto, meditar sobre lo otro. La parte central, la mayor parte del retiro, es tomar partes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde la Anunciación, el nacimiento, hasta su pasión, muerte y resurrección. Toda la vida de Jesucristo y meditarla, pero a la espiritualidad clásica de San Ignacio, que es imaginarte que estás ahí, pedirle al Espíritu Santo que ilumine tu sentido de imaginación, tus sentidos espirituales y en esa hora santa poder concebir el estar ahí, en esos eternos presentes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muy poderoso el retiro. Pero al principio del retiro, uno de los principios, uno de los primeros ejercicios que se hacen, es lo que se llama principio y fundamento. Antes de que empiecen a profundizar en la vida de Jesucristo, se hacen varias meditaciones sobre el principio y fundamento, de la cual quiero hablar en el día de hoy. principio y fundamento, es como un párrafo que se podría dividir en cuatro partes, principio y fundamento, y dice lo siguiente, y esto es uno de los ejercicios, el fundamental para poder entrar al retiro, dice, el hombre, el ser humano, es criado para alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Dios. Ya ese es el fundamento, dando una respuesta a una gran pregunta existencial, ¿por qué existo? ¿para qué existo? El San Ignacio dice, tú existes, has sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Somos una criatura creada para alabar, si no estás alabando a Dios, estás alabando otra cosa, el dinero, la fama, riqueza, los placeres, pero estamos creados para alabar. Si no estás alabando a Dios, estás alabando a un ídolo, pero vivir sin alabar no te va a pasar, porque es que estamos creados con la disposición de alabar, porque estamos creados para alabar a Dios. Y cuando digo alabar, no es de lavar ropa, eso también le toca a mucha gente, lavar, 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 pero no, estoy hablando de alabar a Dios. La segunda es alabar y hacer reverencia, respeto, admiración, estar admirado ante la majestad de Dios, ante la creación, cómo Dios ha creado todo, cómo Él providencialmente mantiene todo en su control, una cierta reverencia, el quitarse las sandalias porque estoy en tierra santa, esa reverencia ante Dios. O sea, que alabar, reverencia y servicio. La mayor reverencia que se puede dar, la mayor alabanza que se puede dar a algo o a alguien es amor. Así que servir al que amamos. O sea, que ya desde el comienzo, principio y fundación, el ser humano ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y continúa diciendo, y mediante esto, salvar su alma. O sea, que nosotros somos capaces de ser salvados en la medida en que alabamos, hacemos reverencia y servimos a nuestro Dios. La segunda parte del principio y fundamento. Las otras cosas sobre la faz de la tierra, todo lo que existe, todo lo que vemos alrededor, dice San Ignacio, son creadas para que la humanidad, para ayudar a la humanidad a poder conseguir el fin a la cual está creado. A ver, ¿cuál es el propósito para el cual el ser humano está creado? Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Dice el próximo paso, en cuanto te ayude las cosas del mundo para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. En cuanto te ayude, úsalo, no hay problema. En cuanto no, descártalo. El lenguaje clásico de San Ignacio dice, y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayude en la prosecución del fin para que es criado. La cual es alabar, hacer reverencia y servir a Dios. De donde se sigue que al hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayude para su fin. Y tanto debe quitarse de ella, cuanto para ello le impide. Es el español clásico, es un español. Pocas palabras decir, si te ayuda cualquier cosa a la creación. La comida, un carro, una casa, el alcohol, la sexualidad, el deporte, los juegos, todo lo que existe. Si te ayuda a alabar, hacer reverencia y servir a Dios, úsalo, muy bien, no hay problema. En cuanto no, recházalo. Ahora, sigue San Ignacio con su principio fundamento y dice, por lo cual es menester hacernos indiferente a todas las cosas criadas. Aquí uno de los principios básicos de San Ignacio, lo que le llaman la santa indiferencia. Levante la mano si he escuchado esa palabra anteriormente. La santa indiferencia. No lo han escuchado. Entonces la idea es lo siguiente, vamos a seguir leyendo y te vas a entender lo que es la santa indiferencia. Repito, por lo cual es menester hacernos indiferentes, ahí la santa indiferencia, indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrigo. Y no le esté prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riquezas que pobreza, querer más una vida larga que una corta. Por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin de lo que hemos sido creados. ¿Y cuál es el fin a la que hemos sido creados? Alabar, ser reverencia y servir a Dios. La santa indiferencia en pocas palabras lo que quiere decir es, tener esta, es una gracia de Dios, hay que pedirla y colaborar con ella, crecer en ella. Es decir, padre, dame la santa indiferencia de no querer escoger una cosa sobre la otra, que me dé igual si A o B, después que sea tu voluntad, después que sea lo que me ayude a servirte, a hacer reverencia y a alabarte. Por ejemplo, padre, la vida larga o una vida corta, santa indiferencia, me da igual, después que sea tu voluntad y que sea lo que me ayude a alabarte, a hacer reverencia y servirte. Riquezas o pobreza, me da igual, santa indiferencia, después que sea tu voluntad y que sea lo que me ayude a mí a poder alabarte, a hacer reverencia y servirte a mi Dios. Así que esto es una gran gracia que debemos pedir y es lo que los invito que en el día de hoy, inspirado por la vida de San Ignacio de la Iola, en su día, pedir la gracia. Pedir la gracia debe ser renovados en el propósito por el cual hemos sido creados, la cual es para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Que cuando hay cosas en la criatura, en la existencia que nos ayuden a crecer en eso, muy bien lo aceptamos. Lo que no, rechazarlo y pedir la gracia de la santa indiferencia. Así que pongámonos de pie para presentar nuestras peticiones. Pedimos por la intercesión de San Ignacio de la Iola, que podamos crecer en el propósito para el cual hemos sido creados, oremos al Señor. Pedimos que por la intercesión de San Ignacio de la Iola, podamos nosotros crecer en santa indiferencia. No preferir una cosa o la otra, sino todo aquello que sea tu voluntad, Padre, todo aquello que nos ayude a alabarte, a hacerte reverencia y a servirte, oremos al Señor. Pedimos por aquellos que están enfermitos en el lecho de su muerte, moribundos, pasando dificultades emocionales, físicas, espirituales, para que por la intercesión de San Ignacio de la Iola puedan conseguir consuelo y crecer bajo el ejercicio de la santa cruz, oremos al Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, le invito a que tomen este momento de silencio para presentar sus peticiones. Oremos al Señor. Y como miércoles dedicamos a las vocaciones, pedimos por una gran abundancia de vocaciones en nuestra propia comunidad. Seguimos pidiendo por ese segundo sacerdote para que pueda llegar ya y estar nosotros listos para poder así recibirlo. Y pedimos que podamos todos crecer en santidad a ejemplo de San Ignacio de la Iola, oremos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas, las cuales las presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar mientras preparamos el altar. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Orar, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, en la cual ofrecemos, por intercesión de San Ignacio de la Iola, que podamos crecer en la virtud, en esa gran gracia de la santa indiferencia, y de profundizar y crecer en el propósito por el cual hemos sido creados, que es para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y qué mayor manera de alabar a Dios que por medio de este sacrificio. Así que oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos, en la celebración de San Ignacio de la Iola, y concede que estos santos misterios, en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste es en todo semejantes a nosotros, menos en el pecado. Para poder así amar en nosotros lo que en Él amas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te presentamos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Decimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y así con el Papa Francisco, nuestro obispo, Gregorio Park, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Ignacio de la Iola, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ora, Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos la ración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Lívanos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa abrida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por sí. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcámonos ese saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar. El cuerpo de Cristo guarda nuestras almas y nos lleva a todos a la vida eterna. la sangre de Cristo guarda nuestras almas y nos lleva a todos a la vida eterna. danos un corazón grande para Cuerpo de Cristo nanos Cuerpo de Cristo fuerte para luchar Sangre de Cristo con el Señor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracia, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Levante la mano el que aquí está para ser parte del Town Hall Meeting que va a haber después de la misa. El Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. You have to bring it next week And pray for vocation Te la pongo aquí para cada vez A los tres Para que te burles de mí